Meridiano Televisión presenta nombre de Yamaha Benemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela Movistar, compartida la vida es más La gente que sabe, usa Valvoline Motor Fe, del 17 al 19 de Jufon, Piedro de Caracas Doctor Moto, distribuidor autorizado Suzuki Avenida principal de Los Cortijos, en Caracas Impresiones digitales, ITCA Todo en impresiones digitales a gran formato Mascotas, tienda, veterinario, peluquería canina, alimentos, encuentras de todo y más Hoy en Moto Action, comienza el Campeonato Nacional de Moto Velocidad Aifeng desde Turagua De todo un saludo a la gente de Moto Action, siempre apoyando al motociclismo nacional En este nuevo proyecto ya he hecho una realidad Campeonato Nacional de Moto Velocidad Primera Valia Copa MD La gente del Zulia nos está apoyando durísimo Y gracias a Aifeng que ha creído en este proyecto Y a todo su personal y todos sus agregados Bueno un éxito récord de 55 pilotos inscritos Desde hace muchos años no se veía tanto este colorido Están muchachas bellas, pilotos, categorías nuevas, motos En fin, esto ha sido un éxito Gracias, gracias a Oliver y a Moto Action La verdad que estoy sumamente complacido por este apoyo Y gracias de verdad a la gente de Moto Delicia, de MD y sus productos Por creer en este campeonato Y ser los primeros patrocinantes de la nueva era del motociclismo Un saludo a todos y nos vemos En la próxima que es el 3 de julio Aquí en este mismo escenario va a ser Copa Empire Estoy iniciando ahorita como novato en esta categoría Primera vez, es una nueva experiencia para mi vida Y bueno me siento muy alegre en estos momentos Y muy emocionado Muchas felicitaciones a la federación Por habernos abierto estas puertas Mis expectativas son bastante bien Veo la pista muy limpia Esta mañana la limpiaron En el día de ayer llovió Y de broma no sufrió una caída Pero menos mal no pasó nada Esta categoría son buenas ahorita Porque es la única moto que hay en el mercado Y es lo único que se puede correr aquí en Venezuela Porque son los... Es la única moto que hay aquí en Venezuela Ya las motos racing ya no vienen casi Ya no se les está dando el permiso Para que vengan las motos de alta cilindrada Para acabar en Venezuela Un saludo a Moto Action Y a mis padres que me están apoyando Ya tenemos la grilla de formación Para esta primera fecha De la categoría 150 Maike Reyes se logra la pole position Con un tiempo de 1'37'12 Carlos Neusellón Ubicado en una segunda posición Bueno amigos Tenemos 23 pilotos clasificados en esta categoría 150 stock y modificada También vemos ahí a Andrés Ramírez Álvaro Guevara José Guevara Y Juan Duarte En la segunda fila En la tercera línea de formación Tenemos a Tony Cepasso Con un tiempo de 1'43'5 Lo siguen Alejandro López Jesús Cepares Y Luis Ceparés Lo vemos ubicado en este momento En la duodécima posición Comienza amigos Esta categoría motocicleta 154 tiempos De las diferentes marcas Fabricadas en Venezuela Hay unas de la clase modificados Y otras completamente motor stock Michael Reyes Lo vemos en este momento Siendo líder de la categoría 150 modificada Y por su lado Inclusive Andrés Ramírez John Ubicado en la segunda posición De la general Pero primero en la categoría 150 stock Entrando en este momento En la curva de los Amuros Doble caída Vemos ahí a René Silva Y Osvaldo García En la curva de los Amuros Una curva que se toma A alta velocidad Vean ustedes Son cauchos stock Que no tienen el agarre De un caucho profesional La emoción Del campeonato nacional De la moto Velocidad De campeonato En la curva de los Amuros Pasa muy bien El piloto Distinguido con el número 25 De Michael Reyes En este momento Ya en la recta posterior Del autódromo de Turagua 2280 metros De emoción Campeonato nacional De la moto Velocidad de 2011 En Venezuela En Venezuela moto Es Yamaha Y Yamaha Es distribuidora Venemoto 50 años Desarrollando el motociclismo En nuestro país Y ya listos Para también Tener su ensambladora Aquí en Venezuela Pronto podremos Tener las motos Yamaha También en Turagua Yamaha Venemoto 50 años de trabajo Responsabilidad Y compromiso Por Venezuela El 25 De Michael Reyes El piloto aragüeño Que va con su motocicleta Jaguar Modelo Topaz Buen desempeño también Para el número 28 De José García Otro piloto aragüeño Con su motocicleta Jaguar En este momento Una segunda posición Mientras tanto En la categoría stock Encontramos en la punta Al número 23 Del piloto Andrés Ramírez Bueno Andrés Viene en una vera También bien ubicado Alejandro López En una Sky Go Vemos ahí Al número 23 De Andrés Ramírez Justamente en paralelo Con René Silva Y Darwin Tobar Escucha bien Esta promoción De Movistar Agarra papel Lápiz Y tus dotes De compositor Llama a todos tus panas Desempolo A tu cámara de video Y prepárate Para crear la barra Que va a apoyar Nuestra selección En la Copa Movistar Venezuela Versus España Solamente tienes que Ingresar en Facebook Y hacerte fans De Movistar Ve Buscar la sección Copa Movistar Montar tu video Y hacer una gran barra Para apoyar a tu equipo La mejor barra Que apoyes a la selección Venezolana Podrá ganar hasta Mil bolívares En tarjetas del pago Anímate y empieza ya A apoyar a la selección Venezolana de fútbol Porque Movistar Compartida La vida es más Maike Reyes Girando allí La última curva De Turagua La curva del portón Para entrar en la recta Principal Pasando a la piloto Ángeles Zaragoza También la mujer Presente En el Campeonato Nacional De Moto Velocidad Recuerda que ustedes Pueden ser parte Señores De esta nueva iniciativa Del motociclismo Venezolano El Campeonato Nacional De la Moto Velocidad IFEM Siendo parte De las nuevas categorías Promocionales 150 y 200 Ambas categorías A cuatro tiempos En sus 12 modalidades Tanto stock Como modificada Buscando el banderazo A cuadros ya John el piloto Maike Reyes En la categoría 150 modificada En la categoría stock El ganador fue Andrés Ramírez Carlos Neu Segundo Luego Tony Paso Alejandro López Y John Durán En la categoría 150 modificada Maike Reyes El hombre de la pole position Se llevó finalmente La victoria Darwin Tobar Segundo Álvaro Guevara Una tercera posición Luego Jan Duarte Y Jesús se parece En el quinto lugar Doctor Moto Distributor autorizado Suzuki En la avenida principal De Los Cortijos Frente a Dorsai En Caracas Servicio técnico Para motos De alta cilindrada Pinturas al horno Accesorios Y repuestos Originales Para todos los modelos De la marca Suzuki Trabajamos con Todo tipo de compañías De seguro A nivel nacional Amplio stock De ventas De motos Nuevas Y usadas Contáctenos Por la página web www.eldoctormoto.com.b Doctor Moto Distributor autorizado Suzuki Moto Action Tu conexión al mundo De la velocidad Con el campeonato nacional AIFEN 2011 Desde nuestro inicio Nos dedicamos a producir lubricantes De la más alta tecnología A través de los años Hemos sido líderes En innovación Y desarrollado Un producto Para cada necesidad La gente que sabe Usa Valvoline Los primeros en el mundo Calidad Desde 1866 Motor Fe Del 17 al 19 De Jufón Pedro de Caracas Un evento Promoactiva ¡Gracias!